La Fiscalización de los Estudios del Proyecto Multipropósito Hound Con un plazo de 18 meses y un monto de 690.301 dólares con 47 centavos. Por favor, procedemos a la firma. En un plazo de 15 meses y un monto de 2.677.118 dólares con 16 centavos. Procedemos a la firma, por favor. Gracias. 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 Gracias.